Esta no es la Zaragoza de Azcón. Esta tampoco es la Zaragoza de Azcón. Esta tampoco es la Zaragoza de Azcón. Esta tampoco es la Zaragoza de Azcón. Y esta tampoco es la Zaragoza de Azcón. Esta es la Zaragoza de Azcón. Las mujeres y los hombres, de hecho un tarragonista, tenemos claro que hay que gobernar para todos los zaragozanos y las zaragozanas, y no solo para quienes viven en el centro. La Zaragoza que queremos es una ciudad en la que todas las personas tienen las mismas oportunidades y derechos, en la que los equipamientos y las inversiones llegan a todos los distritos por igual, en la que ningún barrio se queda atrás. Soñamos con una ciudad abierta, amable, inclusiva, en la que los derechos de la movilidad y de la sostenibilidad sean absolutamente para todos. Soñamos con una Zaragoza en la que ninguna persona, ningún barrio se quede atrás. Ayúdanos a conseguirlo.